Pero mira, esta es la posible alineación de Santos, está la duda de Polito Acevedo, aquí creo que ya llegamos a un acuerdo. El tema de Gobea, te pregunté la otra vez en Radio Piti, no me supiste contestar por qué si Gobea y Loroña no. No sé qué pasará con Loroña también. A ver, en términos prácticos, el que sea. Sí, pero creo que Gobea ya vimos que es limitado. Yo creo que Loroña sí está por encima de Gobea, ¿no? Hemos visto muchos partidos de Gobea. Gobea no es un invitado. No es un carrilero que te va a subir y que te va... Y el caso de Loroña, lo vimos jugar contra América, lo hizo muy bien. Lo poquitito que le hemos visto a Loroña, creo que ha sido muy decente. Y sí, Gobea. Sí me llama la atención. En ofensiva te puede ayudar un poquito más Loroña. No sé si con Gobea quiere algo más fijo en zona defensiva. Recorrer la línea, ¿no? A tres. Es lo que decíamos, recorre la línea con Gobea y quedas con Chava. Y te quedas tres y uno y Echeverría es el que más tiene esa vocación ofensiva, ¿no? Sí, por eso es lo único que podíamos entender. Es la explicación que podías dar. Que se vaya Echeverría, ¿no? Sí, por derecha, sí. Y igualmente Echeverría creo que tiene que pasar más. Sí. Si es tu banda fuerte, tiene que generar más. Pero creo que se sigue generando cuando tiene esos destellos por el lado de Medina. Sí. Por el lado izquierdo, el partido pasado no ha generado. Muy poco, muy poco. Y Echeverría es un jugador que pasa muy bien al ataque. En el medio campo tendríamos otra vez a tres hombres. Chava, Aldo, pero ahora con la novedad de ya la Cervantes, evidentemente ya no está. Jordan Carrillo siendo titular, tratando de generar un poquito más. Sordo, Medina por las bandas. Y adelante Santi Muñoz. Sí, ahí puede desarmar, ahí estaba un 4-3-3, pero va a ser un 4-2-3-1, ¿no? Sí. Jordan atrás de Santi. Jordan más adelante. Sí, Jordan moviéndose exactamente más al centro. Chava y Aldo. Lo único que se vuelve a pedir y se dice, que en este caso si es Aldo y Chava, o los laterales, que metan la pelota más rápido a las espaldas para que Jordan no tenga que bajar hasta mitad de cancha a recoger el balón y de ahí empezar a jugar. Porque prácticamente tenés que pasar a las dos líneas de 4, ¿no? Y si él recibe atrás, puede ayudar un poquito más también al delantero, que es lo que está faltando. Entonces J.J. no, Juan. Bueno, Nacho es el que manda. Sí. Pero no lo vemos como título. Es que no está bien, J.J. Y no necesitan decirnos con un comunicado médico que sí está bien o que no está mal. Por lo que se ve. Por lo que se ve, las imágenes. El culpable, perdón, Choy, tú eres, Choy. El culpable. Sí. El culpable.